hola y saludos a toda la gente que venga a ver este vídeo estamos en un torneo apocalipsis 400 usdt a repartir y bueno estamos ya en la etapa final de este torneo del coin poker y la verdad es que nos ha ido bastante bien en este torneo hasta este momento vamos en la posición número 1 de este torneo aquí lo podemos ver quedan 14 participantes de 40 personas que entramos a este torneo yo le invertido 15 usdt espero mantener este lugar se reparte al primer lugar 185 usdt al segundo 110 al tercero 75 al cuarto 55 al quinto 40 y al sexto 35 usdt está complicado el torneo si es complicado mantenerse bastante tiempo en el primer lugar pero bueno lo vamos a intentar ya tenemos una hora con 41 igual se prolonga este torneo una hora más suelen durar entre dos horas y media tres horas los torneos entonces por el avance de las ciegas no pero bueno vamos a intentar voy a intentar pues quedar mejor posicionado y obviamente les voy a estar trayendo las manos más interesantes porque si no este vídeo lo estaríamos haciendo muy 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 largo verdad entonces pues bueno de 100 me suerte compás y esperemos pues tener por aquí alguna victoria de este torneo vamos a ver si bueno vamos a tener que pagarle este olín a este cuate de traer un as con joto nada más que no le caiga las perfecto y bueno ya habíamos caído al segundo lugar con este bote creo que retomamos el primer lugar eliminamos al jugador número 13 ya nada más somos 12 así que hay dos mesas y pues vamos a ver todavía falta buen rato para poder pues aspirar a premios no que se eliminen seis más y se van olín vamos a ver si paga pienso que si los va a pagar fue el que subió la apuesta yo pienso que si los va a pagar vamos a ver si no le dio frío ahí estamos en el primer lugar les digo somos 12 quedamos 12 por acá quedamos 12 llevamos una hora 47 de torneo el siguiente descanso descanso es en 7 minutos de 40 quedamos 12 jugadores esperando a que se eliminen otros 6 para poder aspirar a los premios rey con 5 le pegamos al rey este jugador le he visto jugar unas manos muy 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 malas se va con cualquier cosa no puede ser ahora si traía no lo puedo creer haz rey de picas vamos a ver cómo juega paga hay una buena cantidad ahí en el pote como para traernos la vamos a ver quién paga de los dos paga guay 10 es vamos 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 picas ahí está las guau bien nos trae hemos traído muy buen un muy buen número de fichas 126 mil volvemos al primer lugar y eliminamos a la avispa entonces pues nada quedan 11 participantes y a jugar con inteligencia no nada más jugar por jugar volvemos después de estos cinco minutos de pausa ya vamos para las dos horas de torneo vamos a apostarle a este cuadro la verdad es de que muchas de las veces va con la verdad es de que muchas de las veces va con nada pero bueno en una mano reciente ya este ya este nos aplicó vamos a ver si apuesta es que trae por ahí algún par y bueno bueno me han cambiado de mesa a esta mesa de por aquí donde este cuate pues ha de haber eliminado a dos de la mesa que tenía y se ha puesto chip líder me ha tumbado al segundo lugar tiene doscientas cuarenta y tres mil fichas por ciento trece mil que tengo yo y si ya nada más quedan ocho participantes uno muy disminuido bueno dos entonces eso significa que muy pronto pues vamos a entrar en premios si no pasa algo extraño por aquí ya llevamos dos horas veintiún minutos entonces llegamos a la etapa de las dos horas y media tres horas que es cuando lo que dura este torneo bueno como lo acaban ustedes de ver por aquí el juego pues quedábamos siete participantes en la otra mesa eliminaron al número siete quedábamos seis ya en esta mesa pero también se fue el compa que estaba en esta posición y pues ya nada más quedamos cinco los seis ya teníamos premio y pues bueno tenemos hasta este momento asegurados cuarenta usdt invertí quince usdt tengo cuarenta voy en la tercera posición en esta mesa que me colocaron me cambiaron a esta mesa la verdad está muy duro este que va de chip leader casi con trescientas mil pues todas las manos les pone valor a todas sus manos y pues bueno vamos hay que andar con cuidado con este cuate y vamos a ver a ver si podemos quedar en una mejor posición es lo que vamos a estar es lo que voy a estar buscando no quedar en una mejor posición en este torneo llevamos ya cuarenta asegurados muy buenos ya valió la pena estar aquí sus dos horas y media y dos horas treinta y uno y pues bueno hay que aguantar un poquito nada más bueno ya solamente quedamos cuatro la verdad es de que eliminaron al dolor de muelas que estaba de este lado un tipo pues muy enfadoso porque todo el tiempo comentando en el chat y sigue comentando aún eliminado pero bueno la cosa es de que ya aseguramos cincuenta y cinco usdt y eso son muy buenas noticias el chip leader es más chip leader porque él fue el que lo eliminó tiene cuatrocientas veintitrés mil fichas le paga par de haces rey y siete no bueno ya el chip leader pues es que con el stop de fichas que tiene pues se siente que las puede pagar todas entonces pues nada ahí se van diez joto cuina y rey parece que se va a ir el del diez con joto y bueno quedamos tres solamente y bueno setenta y cinco usdt asegurar ya esos no los quita nadie ¿verdad? pero vamos a buscar los tres dígitos ¿no? más de cien usdt el segundo lugar se lleva ciento diez el primer lugar ciento ochenta y cinco ojalá podamos pues a ver de qué manera podemos arrebatarle toda esta cantidad de fichas al chip leader para poder llevarnos los ciento ochenta y cinco voy a hacer el link par de jotos el chip leader anda con todo vamos a ver si se va con todo pues no con todo pero si aventó dieciocho mil yo creo que si le voy a ir con todas las fichas algo ha de traer algunas con diez por ahí unas con nueve y bueno no no me paga vamos a intentar llevarnos estas ciegas a ver qué pasa aquí paga ahora el chip leader o el otro amigo de por acá bien pues as y rey nada rey y seis la quiere polarizar todas las va a polarizar contra mí se van a polarizar todas sus manos y bueno rey y jota si se la voy a pagar vamos a ver as y ocho ahí está mi jota nada más que no le salga el ahí está muy buena mano y me pongo chip leader somos primer lugar en este momento dejamos al que fue por gran parte del torneo chip leader lo dejamos en lo pongo en tercer lugar y bueno es bastante agresivo yo soy más roca yo soy más roca para jugar mis manos pero bueno hay que se agarren de las greñas entre ellos dos se pagan par de ochos contra par de cuinas que bárbaro y bueno aseguramos segundo lugar ya tenemos sigue vivo Gary pero bueno aquí se va a ir aquí se va a ir el buen Gary esperemos si no se va a recuperar con 47 mil fichas vamos a ver si lo saca pues trae un 10 y es suficiente para eliminar a Gary y nos quedamos en mano a mano y esperemos ganar este mano a mano me le voy a ir a ir a ir un hombre y tiene todas las de ganar tiene las picas bueno segundo lugar segundo lugar te cayó una buena mano ya te llevamos dos horas con 47 quizás me precipité un poco pero bueno 110 USDT más que hemos ganado y bueno fue un buen torneo y pues nada aquí lo voy a dejar compas gracias por seguir los poquitos que siguen estos torneos de póker algunos me los encuentro acá en las salas de póker jugando y me han hecho mención la verdad me da emoción que que varias personas hayan entrado a esto del póker porque vieron algún video de un servidor ojalá estén en ganancias ojalá estén jugando bien ojalá estén estudiando aprendiendo y bueno la recomendación es no es consejo de inversión esto tómenlo como un pasatiempo esto para ganar se necesita mucho estudio muchas horas de póker por ahí me preguntaban en el video pasado el más reciente pues que a qué jugadores de póker sigo pues prácticamente a todos veo mucho póker en youtube este a muchos campeones mundiales o algunos amateurs también tratando de ver cómo juegan pero estudio mucho póker no tengo un método así que que digamos o pagué estudios o no simple y sencillamente veo mucho póker y bueno intentamos jugar por por aquí y pues nada 110 US de temas para la bolsa de un servidor mismos que me van a ayudar bastante para ahorita aprovechar no en la caída de de bitcoin y las criptomonedas pues apostar en alguna de las monedas que podamos encontrar en el mercado que obviamente esperemos pues no es consejo de inversión tampoco que puedan valorizarse aquí ganamos en USDT en dólares en stablecoin para ser más precisos así que pues con esto lo podemos invertir para poder hacernos de una cantidad de de bitcoin de ethereum lo podemos retirar en bitcoin en ethereum de esta plataforma y pues bueno se puede también esta cantidad que nos den de satoshis pues se puede el día de mañana polarizar y ser un poquito más de lo que valen ahorita las criptomonedas que como bien saben pues ha habido por ahí un desplome pero pues esperemos que este esta caída esperemos que pronto se recupere el bitcoin pero bueno aquí ya voy a dejar el video gracias les digo a todos los que nos siguieron y nos vemos en otro torneito de estos por acá sale hasta luego nos vemos y adiós